Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Este es el momento en el que sacan, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, a Miguel Cruz, el hombre que le quitó la vida la mañana de este lunes al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ahí pueden ustedes observar cómo Miguel Cruz es sacado de la iglesia sumo sacerdote aquí en el Distrito Nacional en medio de un estricto dispositivo de seguridad con un chaleco antibalas puesto y un casco también. Fue montado rápidamente en una jipeta y de ahí trasladado a la Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones. Pero miren ustedes cómo este señor tuvo la capacidad de, luego de cometer ese crimen, irse a una iglesia para cuidar su integridad física, para evitar que lo pudieran matar. Fuera la policía, algún ciudadano airado, indignado, lo que fuera. Él evitó cualquier riesgo y fue y se refugió en esa iglesia. Pero si vemos también en las imágenes, cuando se ve salir del ascensor en su apartamento hoy en la mañana, él sale con una maleta y se monta en su vehículo. Al parecer pretendía ejecutar el crimen y salir huyendo. No se sabe para dónde, pero eso aparentemente era lo que iba a ser. Esos eran sus planes. Cómo una persona puede llenarse de ira, de odio contra otro ser humano y quitarle la vida de esta forma y sobre todo alguien de confianza a quien el ministro tenía como un amigo, ya que se conocían desde la infancia y prácticamente se criaron junto. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a estas y otras informaciones para mantenerlos a ustedes informados de la mejor manera.